Hoy quiero decirte algo que puede cambiar tu vida y la del planeta. ¿Sabes qué hacer con los medicamentos vencidos o parcialmente consumidos que hay en tu hogar? ¿Sabías que estos pueden ser riesgosos para tu salud y para el medio ambiente? ¿Sabías que si no desechas correctamente los medicamentos, estos pueden ser falsificados? En todos los hogares hay medicamentos que ya se han vencido o de los cuales no se tiene memoria de para qué sirven, por lo que se convierten en elementos riesgosos para la salud de la familia. Los medicamentos vencidos, parcialmente consumidos o expuestos a temperaturas inadecuadas son considerados riesgosos para la salud. Por esto, después de consumir los medicamentos, estos deben desecharse de manera diferente a la de los demás residuos del hogar. Además, las cajas y envases pueden ser usados para falsificar medicamentos. Siempre cuando compres medicamentos, debes cerciorarte de que tengan el registro de INVIMA, logos de laboratorio, que estén correctamente cerrados y seguir las recomendaciones de manejo descritas en cada empaque. Las normas de las autoridades ambientales y de salud establecen que los medicamentos vencidos o parcialmente consumidos, sus empaques y envases, deben ser devueltos por los consumidores para darle un manejo ambientalmente adecuado. Por esto surge la Corporación Punto Azul, una iniciativa de la industria farmacéutica, que entre otras cosas, instala en las droguerías, almacenes de grandes superficies, universidades e instituciones públicas y privadas del territorio nacional, contenedores Punto Azul. Allí podrás depositar estos residuos con la tranquilidad de que se le dará el tratamiento adecuado. Allí debes llevar residuos como Medicamentos vencidos o deteriorados Envases vacíos de medicamentos ya consumidos como blister, cajas, frascos plásticos o de vidrio Medicamentos que se han consumido parcialmente No debes depositar residuos biológicos tales como Jeringas, algodones, casas y bajalenguas Elementos cortopunzantes como agujas, cuchillas, etc. Residuos biológicos o de otra clase Basuras Para mayor seguridad debes predestruir los envases Estos residuos son manipulados únicamente por personal capacitado y autorizado para el manejo de medicamentos vencidos Quienes los recogen en los puntos, los transportan y les dan la disposición final adecuada para garantizar su seguridad En tus manos está el remedio para cuidar tu salud y la del planeta La industria farmacéutica comprometida con la responsabilidad social, el medio ambiente y la salud de las personas Para conocer la ubicación de los puntos azules visita nuestra página web www.azul.com.co La industria farmacéutica comprometida con la responsabilidad social, el medio ambiente y la salud de las personas La industria farmacéutica comprometida con la responsabilidad social, el medio ambiente y la salud de las personas